Domingo 5 de marzo Háganse imitadores de Dios Efesios 5.1 Obviamente nos alegra saber que Dios ha prometido vida inmortal en los cielos a sus siervos ungidos y vida eterna en la tierra al grupo de otras ovejas de Jesús. También nos alegra saber que el sufrimiento que hoy experimentamos desaparecerá de nuestras vidas. Jehová comprende muy bien nuestra angustia, siempre la ha comprendido, como lo demuestra el caso de los israelitas. La Biblia dice que durante el tiempo que vivieron esclavizados en Egipto, la angustia de ellos fue también su angustia. Isaías 63.9 Siglos después de su liberación, cuando estaban reconstruyendo el templo de Jehová, fueron amenazados por sus enemigos. Pero Dios los tranquilizó diciéndoles, El que los toca a ustedes, está tocando el globo o la pupila de mi ojo. Zacarías 2.8 Y nos ha dado esa misma capacidad. Amén. Amén.